¡Buenos días, Night City! ¿Cómo estáis? Yo soy Yuvo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cyberpunk 2077 Y en este caso, gente, vamos a ver cómo podemos hacer reseteos ilimitados de habilidades de forma totalmente gratuita Así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Vale, gente, en primer lugar, quiero decir que para llegar a hacer este truco Tenemos que combinarlo con otros dos vídeos que he subido anteriormente, ¿vale? El de dinero infinito y el de clonación de objetos Os dejaré los vídeos en un comentario fijado De todas formas, como imagino que no todo el mundo va a ir a esos vídeos, ¿vale? Vamos a hacer un resumen rápido desde dentro de este mismo vídeo Primero de todo, gente, antes de clonar y antes de poder tener los reseteos de habilidades Evidentemente, lo que necesitamos es tener dinero, ¿vale? Necesitamos más de 100.000 para tener ese reseteo Así que lo más importante es vender este objeto en un cajero, ¿vale? Nosotros lo venderíamos por 4.000 Y como ya dije en el vídeo del dinero infinito Lo que tenemos que hacer luego es volver a comprarlo, ¿vale? Saliendo del cajero antes Y comprarlo por 5, ¿vale? Así podemos repetir la operación hasta quitar todo el dinero al cajero ¿Vale? En este caso le quedaban 16.500 Y cuando se quede sin dinero simplemente lo que tenemos que hacer es Omitir el tiempo 24 horas, ¿vale? Ya que cada día se resetea el dinero de los cajeros Y entonces tendríamos otra vez los 20.000 de dinero en el cajero, ¿vale? Para sacárselos Decir que para el que no tenga ni idea de qué es este objeto, ¿vale? El sin título 18, Branchesi, ¿vale? En el vídeo de dinero infinito que subí hace pues 3 o 4 días, gente Lo podéis encontrar en el canal Explico, ¿vale? Cómo recoger la misión, dónde tenemos el objeto E incluso este truco que estoy mencionando ahora mismo, ¿vale? Un poco más en profundidad Si no sabéis cómo se consigue pues evidentemente sí tendréis que ir al vídeo, ¿vale? Pero si lo tenéis ya no es necesario Pero llegados a este punto esto se puede hacer mucho más rápido No necesitamos estar vendiendo 5 veces Porque si os dais cuenta Si le vendemos varias pinturas de estas al cajero directamente Por un valor de 20.000 Directamente le sacamos todo el dinero Y luego lo podemos recoger exactamente de la misma manera, ¿vale? Salimos del cajero Y se los podemos volver a comprar por tan solo 5 créditos cada uno Por lo tanto ese será el dinero que se quede el cajero Y nuevamente volveríamos a hacer lo mismo Omitir el tiempo 24 horas Adelantamos ese día Volvemos a venir al cajero Y efectivamente tendría los 20.000 de vuelta, ¿vale? Esto sería el método acelerado de conseguir dinero Una vez tenemos una buena suma de dinero, ¿vale? Gente, ya que lo vamos a necesitar Podremos clonar objetos Desde que parchearon el juego a la versión 1.0.4, ¿vale? Las clonaciones de objetos Aunque clonemos un objeto Cada vez que lo pillemos Nos va a quitar dinero Por eso necesitamos dinero Elimitado, ¿vale? Gente, para poder hacer dupes O clonaciones de objetos infinitas Que este sería el segundo paso Para poder tener dinero más rápido, ¿vale? Supongamos que estamos en el punto Desde el que todo el mundo parte, ¿vale? Solo tenemos una copia de esto, ¿vale? Un sin título 18 Que es lo que vamos vendiendo una y otra vez Para sacar dinero Se lo vendemos al cajero Y luego para comprarlo de vuelta Lo que tenemos que hacer es pulsar esta tecla, ¿vale? La que nos trae a este menú Que en el caso del ordenador es el escape Y la tecla de vender Que en el caso de PC, ¿vale? De ordenador también es la R Pulsamos las dos a la vez Y cuando consigamos sacar el menú De esta manera, ¿vale? Que vemos, pues, la ventana de venta Con el cajero de fondo, ¿vale? Ya que el menú sale semi-transparente Podremos clonar el objeto Quiero hacer mención de una cosa, gente Desde que han puesto el último parche Noto como que es mucho más difícil hacer el truco Antes me salía siempre a la primera Y ahora he tenido que probar tres o cuatro veces Hasta que me ha salido, ¿vale? La ventana Así que para aquellos que veáis Que no os funciona de primeras Insistir, ¿vale? Hasta que acabe saliendo la ventana De esta manera, ¿vale? Que está como semi-transparente ¿Por qué? Porque llegados a este punto Si os dais cuenta Yo voy comprando el objeto Y no desaparece Entonces, sí que lo puedo comprar Todas las veces que quiera, ¿vale? Voy a clonar el mapa Todas las veces que quiera Os recomiendo unas cuantas Para luego, sin ningún problema Ir al siguiente paso Donde vamos a hacer los reseteos ilimitados Cuando tenga suficiente Salgo de aquí, ¿vale? Me vengo al cajero En este caso Yo partía de 61 copias Si no me equivoco Creo que tenía antes de empezar a hacer el truco Y ahora tenemos 124, ¿vale? Una vez hemos hecho Estos dos primeros pasos Lo que tendríamos que hacer Lo siguiente, ¿vale? Estoy en Light el China Donde tengo el apartamento de V E iríamos al Matasanos Más cercano Pues tanto del cajero Donde nos encontramos Como del apartamento ¿Vale? Que sería este de aquí ¿Por qué este Matasanos? Porque en esta zona, gente Pues es Víctor En concreto Así que necesitamos un objeto Que él vende Vamos a entrar por aquí mismo Y llegamos rápidamente A donde está Víctor ¿Vale? Una vez estamos aquí Quiero enseñar una cosa Como tengo yo las habilidades Personaje Vale Decir que me quedan solo 8 puntos de ventaja Disponible Que más adelante Explicaré Cómo podemos Entre comillas Resetear los atributos ¿Vale? Para probar varias builds Que esto es muy interesante Pero vamos a comenzar Con los puntos de ventaja ¿Vale? Por ejemplo Les voy a enseñar un poquito Lo que tengo yo Actitud física Luego le metí por aquí Armas blancas Le he metido algo a pistola Cosas que convian bastante bien Para ir a saco A mí me está funcionando mucho Vamos a comprar el objeto de Víctor Y nos abre directamente La pestaña de Cyber War ¿Vale? Tenemos que venir a la pestaña De comercio Y buscar este objeto Tabula e Rasa ¿Vale? Si leemos Restablece todos los puntos De ventaja gastados Para que puedas volver A distribuirlos Gente ¿Vale? Esto no es un objeto Que vamos a poder comprar Meter en la mochila Y clonar Que me imagino Que ya muchos de vosotros Estáis pensando en eso ¿Vale? Simplemente en el momento En que lo compremos Se resetean Los puntos de habilidad ¿Vale? Tenemos 500.000 Vamos a comprarlo 100.000 Hemos palmado Ahora ese dinero Se lo queda a Víctor Pero lo podemos recuperar Y si nos venimos Rápidamente a personaje Vemos que ahora Tengo 45 puntos De ventaja Disponibles Si antes pues tenía Por aquí metido En armas blancas Pistola Tenía también metido En constitución En actitud física Gente Pues ahora Lo puedo meter En otra rama Totalmente distinta ¿Vale? Dentro del mismo atributo Pues esto está muy bien Porque si por ejemplo Tú te haces constitución Con reflejos Puedes hacer un montonazo De combinaciones Te puedes hacer un personaje Que sea aptitud física Con matón callejero ¿Vale? Para armas contundentes Te puedes hacer un personaje Que se mueva muy rápido Con la senda de reflejos Combinado con escopeta Para aniquilación Te puedes hacer un personaje Muy tocho a melee Con armas blancas Te puedes hacer un personaje De pistolas Y te puedes hacer un personaje De asalto ¿Vale? Utilizando las armas Subfusil Y fusil Por lo tanto Simplemente En mi caso Con estos atributos Mirad si tenemos Diferentes tipos de personaje Tan solo reiniciando Los puntos de ventaja Para que veáis Por ejemplo Pues le voy a meter Por aquí algunos puntos ¿Vale? Voy a meter por aquí Puntos random Sin ver ni que habilidades son ¿Vale? Pues que se me queden Por ejemplo Yo que sé 35 Me parece un buen número ¿Vale? 35 puntos de ventaja Disponibles me quedan ¿Vale? Pues una vez hemos metido Los puntos Importante Recuperar El dinero Para esto vamos a hacer lo siguiente Gente Volvemos a hablar con Víctor Que nos abra su tienda Venimos nuevamente a comercio Tiene 122.000 Lo que queremos es sacarle Todo el dinero que hemos gastado Para eso nos venimos A las pinturas Y justo le vamos a vender La cantidad Que nos dé de vuelta Ese dinero En este caso Para no pasarnos Sería aquí ¿Vale? 120.000 Le vendemos las pinturas Si las queremos comprar De vuelta Serían 4.000 cada una Hacemos lo mismo Que hacemos en el cajero Salimos de la tienda ¿Vale? Volvemos a entrar Hablando con Víctor Como si fuese un cajero Lo siento Víctor Te ha tocado el papel De ser un cajero Y venimos nuevamente A comercio ¿Vale? Y aquí podríamos comprar De nuevo Las pinturas Para no tener que estar Clonando 50 veces Por 5 cada una Gente 150 créditos Y le hemos sacado A Víctor Todo el dinero Y el reseteo ¿Vale? Ahora supongamos ¿Vale? Que yo me voy por ahí A probar mi nuevo hábil ¿Quién le había puesto Al final al salto? ¿No? Pues voy a probar fusiles Y subfusiles Voy a hacer un par de encargos A ver que tal me parece No me gusta Por lo que sea No me gusta gente Pues venimos a Víctor Gente Y si os dais cuenta Si entramos en comercio Ya no dispone De ese reseteo Pues al igual que hacíamos Con el cajero Lo único que tenemos que hacer Es omitir el tiempo Pasaríamos 24 horas Volveríamos a hablar Con Víctor Y repetimos la operación Desde el principio Nosotros tendríamos Todo el dinero intacto Él tendría el tabula Y rasa de nuevo Lo podemos volver a comprar Tenemos nuevamente Reseteados los puntos ¿Vale? Habemos gastado aquí En asalto Tenemos otra vez Los 45 puntos de ventaja Lo podemos repartir Y esta vez digo Pues voy a probar pistolas Por ejemplo Y se trataría de repetir Todos los pasos De nuevo ¿Vale? No perder el dinero Para no perder el dinero Le vamos a vender las pinturas La cantidad exacta Que nos de esos 124.000 En este caso ¿Vale? Salir de la tienda Y volver a comprárselos Por 5 créditos Cada uno Y así podríamos hacer Todos los reseteos De habilidades que queramos ¿Vale? Pero que pasa Si lo que queremos Es resetear Los puntos de estadística Base O de atributos Hay que tener en cuenta Que se puede hacer Entre comillas Porque el juego No dispone de ninguna herramienta Que nos permita reiniciar esto Yo por ejemplo Al principio Por desconocimiento La cagué Y le metí Dos puntos a inteligencia Dos puntos Que tenía que haber metido En la rama De habilidad técnica Y ya no los puedo quitar De ahí Como ya mencioné En el vídeo ¿Vale? Donde hice la guía De bilge estadísticas Como máximo Tenemos un total De 72 puntos Esto quiere decir Que nos va a dar Para subir al máximo Tres ramas Del personaje ¿Vale? Tres estadísticas Principales Ya que cada estadística Tiene como máximo Un nivel de 20 Por ejemplo Podremos meter 20 a constitución 20 reflejos 20 habilidad técnica Y todavía nos sobrarían 12 puntos De los cuales En mi caso Tres ya están en temple Y cinco en inteligencia Sabiendo esto ¿Qué podemos hacer? Y ya sé que esto No nos va a servir A todo el mundo Gente Pero alguno Que haya tenido suerte Y haya jugado De la misma manera Que yo Si que le va a servir Yo al principio Tenía aquí los puntos De atributo Acumulados ¿Vale? Pues hasta nivel 12 Creo más o menos 12 o 14 Sin gastar ninguno O bien por miedo Por desconocimiento Por dudarnos A ver cómo hacer el personaje Todos aquellos Que hayáis creado el personaje Y tengáis bastantes puntos Acumulados Lo que podéis hacer gente Es acumular hasta un total De 17 puntos disponibles ¿Por qué? Porque cualquier stat Aunque no le hayáis metido Un solo punto Parte desde tres Por lo tanto Estos tres Más los 17 Nos daría la rama Entera 20 Así que nada más sencillo Gente Como ir a cualquier lugar Donde podamos entrar en combate Para probar la build Las estadísticas Que nosotros queramos Simplemente lo único sería Guardar la partida Antes de gastar Esos 17 puntos Y luego nos vamos a personaje Y ya que tenemos Los 17 de atributos Pues decimos ¿Qué quiero probar? Por ejemplo Temple con sangre fría Pues le meto Los 17 puntos a temple Lo subo al máximo Y juego esta rama ¿Vale? Me voy a la zona de combate Lo pruebo Que me gusta Genial Que no me guste Quiero probar otra Pues simplemente gente Salir Cargar la partida ¿Vale? Y nuevamente Hacer lo mismo Entramos a personaje Y en este caso Supongamos que habilidad técnica Lo tengo al 3 Le metemos aquí Los 17 puntos Si hacemos por ejemplo Ingeniería Y probamos esta rama Ya sé que es muy complicado Que se dé esta situación Porque la mayoría de vosotros Pues ya estáis muy avanzados En el juego Y seguramente Al igual que yo A día de hoy Ya habéis gastado los puntos Pero por si a alguien Le puede servir Y le pillo a tiempo Pues creo que es un dato Importante conocer Para todos los demás Gente Mientras siga funcionando Este bug Pues está bastante bien Porque teniendo en cuenta Que podemos subir 3 ramas Simplemente Reseteando las habilidades Esto nos da pie A montones de combinaciones Diferentes Encima podemos hacerlo De forma ilimitada Y sin gastar Ni un solo crédito Me parece que ha quedado Un vídeo más largo De lo que suelo hacer Pero había un montón De cosas que quería Mencionar Y explicar Dicho todo esto Espero como siempre Que os haya gustado Un montonazo el vídeo Que os haya sido Utilidad sobre todo Si es así Pues se agradece un montón Si queréis dejar vuestro like Compartir el vídeo Y demás Porque es una forma De saber que os va molando Lo que voy trayendo al canal Y además ayuda un montón Dicho todo esto Ya sabéis que podéis dejarme Cualquier sugerencia Comentario Petición aquí abajo En la cajita de comentarios Evidentemente Así como seguirme en mi Twitter Arroba Yogames Con tres y Y en mi Twitch Que estoy todas las tardes Noches Haciendo directo De este juegazo Yugo Yugo Con tres y Barra baja Tv Dicho todo esto Me despido gente Pero tan solo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!